Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Recife y Subida. Yo tengo aquí una cacerola y le voy a estar poniendo fuego. Tengo aquí una cebolla y le voy a estar poniendo cebollita, miren. Miren. Y yo aquí una pasta, miren. Aquí vamos a estar haciendo una pasta con carne. Aquí tengo el colador y la voy a estar poniendo, miren. Para lavarla. Y la voy a lavarla. Y aquí tengo un par de químicos, que ya está sacochada. Y tengo una pasta de salsa de tomate. Y yo la voy a estar poniendo así. Y ya van a ver qué rico me va a estar quedando. Y ya van a ver qué rico me va a estar quedando. Y aquí voy a estar poniendo lo que es la salsa de tomate. Y aquí voy a estar poniendo lo que es la salsa de tomate. ah bien y qué rica va a quedar esta pasta con carne y molida por ciento cilandrito también que me gusta ponerle tengo el cilantro miren voy a estarle poniendo el cilantro yo siento que le damos amor bien exquisito miren así y aquí le voy a estar poniendo a la carne un poquito de sal de sazón miren así para que den un toque deliciosa miren 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 y salsa de soya miren miren nos movemos así yo le vamos a estar poniendo la pasta miren Delicioso que queda esto, miren, hasta lo moviendo, miren, este es una pan con pasta, miren, y que le puse cebolla, cilantro, sazón completo, pimienta, y la pasta de la salsa de tomate, miren, que delicioso, se lo voy a estar mostrando, miren, miren, que rica va quedando, miren, y esto ya se coció, vamos a estar sirviéndome porque vean que ha quedado bien delicioso. Yo pongo a sancochar primero la carne, aparte, al mismo tiempo pongo la pasta, pero aparte, miren, así nos quedó, miren, estos son unos canelones, le llamamos a esto, miren, vamos a ver cómo nos ha quedado de rico, cualquier día le voy a hacer uno, pero relleno de queso. muy delicioso, miren, unos canelones con carne, y fácil de preparar. Pues bien, mis amores, hasta aquí yo te corto videos, si todavía no se ha suscrito al canal de Rosita y sus ideas, le invito a que se suscriban, comenten y compartan, ponganme like, toquen la campanita, bye bye, nos vemos al próximo video.